Jesús, mi buen Jesús, ven a ayudarme en mi adversidad, en este momento de vacío recurro a tu poderosa presencia, ya que me encuentro solo, deprimido y pobre en espíritu. Padre eterno, no es sencillo sobrellevar la soledad, por eso te pido que me ayudes a comprender que aunque me sientas solo, nunca estoy solo, pues tú, amado Dios, siempre estás conmigo, y que si tú estás conmigo, nada me faltará. Llena mi ser de las cosas reales que satisface. Dios mío, sabes que te amo, quiero sentirte para sentirme plenamente inundado de tu amor. Jesús, mi buen Jesús, conduce tú mi vida, inúndala de tu amor. Amén. Él está ahí para hablarte, para enseñarte cómo adorarme. Él está ahí para darte todo su amor. Si estás enfermo, Él te sanará. Si estás llorando, Él te consolará. Y si estás triste, alegría, Él te dará.